Muy buenas a todos chavalotes, ya estamos aquí, noveno capítulo de The Wolfenstein New World Habíamos terminado la operación, susurros Urián, necesito ayuda, ¿puedes venir aquí un momento? Por supuesto Tengo algunas pistas interesantes Este perro a mí me describe como crear una especie de supercemento ¿Es lo que los nazis usan para construir esas monstruosidades de hormigón? Sí, todas, incluso este lugar Este es el único hormigón que usan Así levantan todas esas ciudades tan rápido Ahora que sabemos de dónde viene Necesitamos una muestra para poder estudiarlo ¿Puedes mirar por aquí a ver si encuentras un trozo de cemento expuesto que muestre un brote de moho? Debe ser lo bastante poroso para que puedas cortarme una muestra Lo que necesites Además, encontramos esta lista codificada de miembros de los Daad Jishud en Polonia durante la guerra Necesitaría que la compararas con los registros oficiales alemanes sobre ciudadanos judíos entre 1939 y 1945 ¿Puedes mirar a ver si están en la sala de archivos? Me pongo de inmediato Y hay una cosa más Ah, es bastante crucial ¿El qué? ¡Tómalotazo! Eso es todo Puedes irte ¡Hala, machote! ¡Vamos, Blaskovic! Joder, que ojos más azules tiene el Menda, ¿eh? Bueno Bueno, a ver, gente A ver Bueno, ¿podríamos ir por ahí? Vale, eso es lo que os iba a decir Tío Vale El hangar El mudo del río Spreezer que al centro de la ciudad hay escondido de una puerta secreta en la puerta del hangar que tiene en el círculo de Krayshud Debajo del monumento de la alberdad Eh, el túnel de los tantos edificios que no es normal Vale Vale, hay un problemita Vale Vale No ¡No! ¿Qué? Max, host Menuda caída, pez gordo Ahora estás en el alcantarillado Encontrarás la forma de volver aquí si echas un vistazo alrededor ¿Ya? Qué bien ¡Qué bien! Blaskovic. No la escuchamos. Vale, he pillado el láser reflejo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué guapa la escopetilla esta, ¿no? No, no, no. Vale, está cerrado. No, no, no. Así que... Cuantito. Odio las puñeteras veces esas, ¿eh? Además, es que ahora se dio a muerte, que es lo peor de todo. No, no, no. Vale. No, 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 no. Bienvenido de nuevo, Capitán Blaskovic. ¡Hola, Blacker! ¡Vámonos! ¿Qué diablos estás haciendo? Un proyecto de ciencias. Pues asustas a Max. Lo siento, pero no sabía que se pondría así. ¿Es su hijo? No. Bueno, algo así. No lo sé. ¿No es su hijo? El Klaus de antes tuvo un hijo, nacido durante la guerra. Un milagro, dijeron. Lo habían intentado durante años. Su esposa. Fue un padre bastante bueno. Para ser un novio. El niño nació con un pie torcido. Klaus sabía lo que significaba. Rugó a los médicos que no informaran a las autoridades. Cuando la secreta apareció para llevarse al chico, Klaus intentó impedirlo. Su esposa murió de un tiro en la cabeza. Su hijo también. Klaus no pudo protegerlos. ¿Se culpa a sí mismo? Eso creo. Y él nunca se lo perdonará a Anastasis. Vale, perfecto. Vale, ya tenemos el trozo para Ania. Quizás debería ver a Max. A ver si está bien. Juguete perdido. Te encontré. Vamos a ver a Max. A verle paso. Genial, William. Puedes mirar en la sala de archivo. ¿Has perdido tus juguetes? Joder. Qué humor. La sala de archivo será la planta baja, ¿no? Sí. Madre mía. Estos son como los Anastasis de la cárcel, ¿eh? Todos durmiendo, tío. Pasa los archivos... Adiós. Eh, señorita. Tienen la puerta de los archivos como un poco... Perdón. Creo que... Wyatt tiene una llave. Ay, Wyatt. Wyatt. Necesito las llaves de los archivos. ¿Las tiene? Sí. Eso creo. Perfecto. Solo me faltaba esto. ¿Qué tiene ahí? Chavas. Del jefe de escuadra, Fergus Reed, de la RAF británica. La saqué de su cadáver. Quería devolvérselas a la RAF, pero la RAF había desaparecido. Gran soldado. El mejor piloto. Yo no estoy hecho para esto, ¿sabe? ¿Hecho para qué? Para todo esto. Tenía 18 años y de repente perdimos la guerra. Desapareció todo lo bueno que había. De algún modo, se suponía que yo debía recomponer los trozos y mantener la resistencia en marcha. Acabar con este maldito imperio nazi. ¿Cree que estaba preparado para esa responsabilidad? Mi ignorancia hizo que murieran muchas buenas personas. ¿Recuerda al soldado Prendergast? Ya sabe que ese tipo podía sobrevivir a todo. Era muy duro. Pues yo lo maté. Lo envié a una misión de la que nunca volvió. Debería haberlo hecho mejor. El jefe de escuadra, Fergus Reed, habría sabido qué hacer. Habría salvado a muchos. ¿Entonces elegí mal? ¡Hizo una elección estúpida! ¡Sí! ¡Dejó a un crío en el puesto de un hombre! ¡Aquel día yo debería haber muerto, capitán, y Fergus Reed debería haber vivido! Ya no soy un niño, capitán. Sé ver los errores. ¡Tome! ¡Y ahora déjame en paz, ¿vale? ¡Joder, Wyatt! Si lo sé, te saco el ojo a ti en vez de al capitán. No me jodas. Vaya puto desagradecido. De salvar la vida y mira cómo se pone. ¡Qué pinto! ¡Qué pinto! No hay también, no se va a hacer, ¿no? ¡Echo juguete fugitivo! Vamos a ver qué noticeania Un juguete chulo Yo solo tenía una piña Y una caja de cereñas Hay que ir también buscando Los juguetes, ¿no? Dame tiempo para analizar esta Creo que voy a descubrir algo ¿Encontró lo que buscaba en los archivos? Sí Tengo algo Ibercemento El material de construcción esencial del Reich Está basado en la tecnología de Adjishu Es casi perfecto Pero se deteriora con el tiempo por el moho Alguien está alterando la mezcla Alguien que conoce sus secretos Lo he analizado y he encontrado trazas de esta piedra caliza Que solo se halla en el norte de Croacia Y... ¿Veis esto? Este nombre Seth Roth Aparece tres veces en los documentos de los Daad Jishu Los registros oficiales dicen que lo detuvieron en 1941 en Lodz Y lo enviaron a un campamento de trabajo esforzados en Belica Al norte de Croacia Y esto es precisamente lo más interesante En ese campamento se saca caliza de una cantera Para fabricar el Ibercemento Creo que ese es el lugar Donde encontraremos a Seth Roth Un miembro vivo de los Daad Jishu El problema es que hay muchas incógnitas Es un hombre mayor Es posible que esté muerto ya No podemos asaltar un lugar de esa magnitud Y esperar encontrarlo antes de que llegue todo el ejército nazi ¿Cuál es el plan? Es necesario Que alguien entre y lo encuentre Infiltrándose ¿Voluntarios? ¿Listo para esto, Blaskovich? ¿Estamos listos? Qué estúpido ha sido Qué arrogante Nadie está preparado para algo como esto Hostia puta, tío Mírala el tren, tío Un bebé Joder, chaval Cómo coja el niño Madre mía Parece un matadero, tío Esto ¿Qué es lo que está pasando? Joder. Con el brazo de derecha. Hostia puta, chaval. El primer día es duro, amigo. Aprende a aceptarlo. Siempre es igual. Que de hecho está, tío. Viven mucho tiempo. Luchaba contra los nazis en África y los contuvimos un tiempo, pero resultaron demasiado fuertes. Ahora solo intento sobrevivir día a día. Busco a un hombre llamado... ...Cell Ron. He oído hablar de él. Es el que más tiempo lleva aquí. Está en el bloque 4. ¿Quieres ir allí? Necesitarás el uniforme de... Busca a un prisionero por la derecha con el uniforme del bloque 4. Se llama Milo. Su mujer está recluida en nuestro bloque. Quizá lo convenzas para que cambie el uniforme contigo, pero antes necesitas distraer a los guardias. Gracias. Encuentra un modo de disparar en los guardias. Te vigilan de cerca. Provoca una brilla en tu máquina. Es un buen truco para que dejen de vigilarte. No. Viene. No. 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 Estoy cansado de cavernas. Me lo he hecho decirle que... No. 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 bloque que ella. ¿Seguro? ¿No está muerta? Dios, Dios, ¿está viva? Si quieres cambiarme el uniforme, podrás comprobarlo tú mismo. Vale, a prisa. Bloque 4. Voy a volver a vuestro barracón inmediatamente. Lo de Bloque 4 vayamos por la puerta roja. Lo de Bloque 6 por la azul. Espero que encuentres lo que buscas, amigo. Me llamo Bombate. Bombate. Qué bueno, tío. Cuidarme. Bélgica. Campos de concentración, tío. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Uhú! Por ahí nueve. Casi la lío. Oye, ¿no habrás visto a mi hija? Seth Roth. Mira este Simpson. Qué musculoso. Un físico hecho para el combate. Es Seth Roth. Aún no sé cómo, pero sabe que soy Seth Roth. Es un Datshysu. La fuente de la tecnología nazi. He venido a rescatarme. Ha venido a rescatarme. Es maravilloso. Ha venido a rescatarme. Bueno, pues rescatelo, Simpson, y váyase. No pierda tiempo. He jurado no traicionar nunca los secretos de los Datshysu. Por el cuerno. La gente muere. La resistencia le llama. Es una especie de transacción. Mi libertad personal por los secretos que he jurado mantener. Sacrifico mi honor en aras de la rectitud. Bueno, deje que lo considere un momento, Simpson. Buenas noches. Buenas noches. La directora de Engels. Le conto a lo siguiente. Ayúdenme a acabar con este sitio y desequitarrega a ustedes y a sus camaradas. Es el perseguidor de poder. Hecho. He estado pensando en algo. Esa mujerina. Que se mueve gracias a tecnología. La conozco muy bien. Ahora esto. No lo mire así. Con esto puedo controlar esa máquina. A mí, las puertas de este lugar, liberarlos a todos. Solo me falta una parte más. ¿Qué parte? La fuente de alimentación. Ahora, esa máquina. Bueno, su sistema eléctrico está alimentado con una batería electrónica. Encontrará una igual en la estación de servicio del edificio de mando del campamento. Está en otro bloque, el 6. Si desactiva los sistemas automáticos de seguridad que vigilan las salidas, llegará al bloque 6. Creo que allí, en los balcones de las guardias, hay un módulo de control de los sistemas. Descubra cómo entrar. Encuentre el módulo de control. Desactive los sistemas y vuelva a ver. Bueno, gente, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pero lo haremos en el siguiente capítulo. Espero que este os haya gustado. Ya sabéis, capítulo de 25 y media hora. Nos vemos en el siguiente. Darle like. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Perdón que se me traba la lengua. Y nos vemos en el capítulo 10. ¡Hasta otra!